Lo que acaba de escuchar es la melodía de un armonio del año 1880, un instrumento de viento pero no cualquiera, está montado en ruedas y funciona al pedalear, algo que lo hace único en el mundo y es albergado por el Museo de la Bicicleta en la ciudad de Puebla. Es de origen alemán, está montado sobre una bicicleta, obviamente la bicicleta no es antigua, esa tiene un poquito de 10 años, más de 10 años, pero el armonio sí y está funcionando actualmente. Es el único a nivel mundial que está montado sobre una bicicleta. Les quiero decir una cosa, sí en Europa se estilaba de que los andaban jalando y andaban tocando música. Originalmente era para las iglesias, música sacra generalmente. Este armonio estuvo muchos años guardado, lo tenemos guardado porque realmente este armonio es una herencia de mi padre, de mi papá. Entonces el mantenimiento, conocemos el sistema, los sistemas neumáticos porque es a base de aire. El maestro Ignacio Ruiz Cázares, director del Museo de la Bicicleta, explica que los armonios son hermanos de los órganos, están enfocados a la música sacra, fueron elaborados en madera y de forma artesanal. Lo compone, fíjense que son muy artesanales, son en madera, son prácticamente totalmente en madera y lo componen los elementos de los fuelles, tienen cuero, un cuero muy flexible, pero todo el armonio es muy artesanal, es en madera y lo que son las voces, o sea, lo que crean los sonidos, es lo único que tiene de metal, las voces, las lengüetas, es lo único, pero ahí fuera todo es de madera, obras de arte verdaderamente. Nacen en Alemania, generalmente Alemania, ¿verdad? Obviamente en Europa pues todos están muy cerca, claro, hay italianos, hay franceses, hay ingleses. Este instrumento ha salido a las calles del centro histórico de la Angelópolis y causado impresión en poblanos y turistas. Un italiano que se levantó de una mesa de un restaurante que estaba en el Zócalo y me dice, oiga, ¿me puede tocar otra melodía? Sí, ¿cómo no? Con todo gusto. El señor sacó mil pesos, se me dio mil pesos. O sea, para acabar pronto, oígame, dos mil pesos en un jalón. Digo, pues voy a dedicarme a ir al Zócalo, ¿no? Que no es la, no es la intención, pero me gustó el detalle. La música clásica lo que tiene es que es muy universal, ¿no? Todos saben lo que es la quinta sinfonía de Beethoven, todos saben lo que es la novena, ¿verdad? Entonces, obviamente, cuando se trata de eso, les toco algo que identifiquen, o como se dice ahorita, la tocata de fuga en re menor de Bach, ¿no? Y todos lo identifican, ¿no? No olvide que puede conocer el armonio en bicicleta en el museo ubicado en Prolongación Libertad y privada Miguel Hidalgo en San Pablo, Xochiméhuacán, Puebla. La entrada es gratuita. Con imágenes de Edgar González, Rocío Carvente, Noti13.